¿Cómo lo ves? ¿Es para el otro equipo? Es verdad, yo, cada jugador es dueño de sus decisiones, creo que soy muy buen amigo de Gaibor, por ahí también una vez él está viendo por el tema de su familia, creo que ya depende ya de él que se haya ido al otro club, digo yo estoy acá, yo tengo que apoyar a los compañeros que están acá en mi equipo y desearle toda la suerte a Fernando que pueda ser un buen año para él, digo yo pienso acá en todos mis compañeros que apoyarlo y puede desearle suerte a Fernando.